A mi Viri, buenos días, buenos días, mi Viri, bella, cosita hermosa, hoy me tocó madrugar ¿Madrugar? ¿Cómo digo madrugar? Madrugar, mi Viri, totero, ni siquiera me peiné Ay, Dios mío, miren esta cosita Ay, qué rico este abrazo mañanero, qué rico, qué rico Te amo, te amo mucho, mucho, mucho ¿Tú me amas a mí? Sí ¿Mucho? ¿Demasiado? Sí Ay, Dios mío Demasiado amor, en este año Miren lo que me pasó ayer Dos, no, tres uñas mochas, o sea Tres uñas mochas Jugando básquet Hicimos una partida mortal de básquet Y bueno, eso causó esto Ay, ¿quieres ver conmiguita? Sí Siéntate, pues, vente Me trae el control y que Titi, por favor, te lo suplito Este Y bueno, voy a hacer las ayacas No puedo con esta cara, mi Viri, de verdad Perdónenme la vida Tengo a mi baby a comprar Todos los ingredientes para las ayacas Y voy a hacer ayacas Ayú Ayú ¿Tienes ayú? Sí Lleva esto para la cocina Lleva esto para la cocina Vamos Vamos a tu pueblo Me ayuda Entonces nada, voy a hacer ayacas ahorita Y compré todos los ingredientes Bueno, estas niñas ya arrancaron a hacer las ayacas Y esto, mi Viri, no es por nada Pero esto es un proceso Cuando digo proceso Claro, para el 24 yo hice boquitas Y eran ayacas chiquitas Entonces era poquito guiso y tal Y eso fue más sencillo Pero es que ahorita compré Acuñi Demasiado O sea, es como No puedo con estas uñas No puedo Porque no me veo horrible Miren Con todo este rolo de pollo Que no me gusta ver los animales así Y mi Viri dice Que ¿sabes qué? No puedo picarlo No lo puedo picar Porque siento que lo estoy matando doble Y sí Y compré Paletas de cerdo entera Y compré carne Todo Entonces vamos a empezar a picar todo para el griso Vamos O sea, mi Puñi me tiene llorando Yo estoy en esta esquina Y ella está picando cebolla de aquel lado Y yo estoy moqueando los dos aguados Y que Y ella se puso Gafas Tienen que ver esto Por Dios Miren esto Así ella está cortando su cebolla Se parece a José Penisiano ¿Tú sabes imitar a José Penisiano? No Vale, vale, vale ¿Cómo no? Es como temblando y como cantando así hacia adelante Sí Mi Viri, así va este desastre Ya piqué bastante carne Yo creo que así está bien Creo yo Todavía me parece todo eso Y todo esto Pero viviendo que esta cantidad está buena Ven, ya me voy a picar ¡Helo hombre! ¡Eh, eh! Nos vino a ayudar ¿Quién va a hacer ajaca? ¿Quién va a hacer ajaca? Eh, 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 eh Eh, 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 eh ¡No pasa! ¿Qué pasa? ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! Acabo de amasar la masa, valga la redundancia Y lo que hice fue en vez de agregarle agua, le agregué el agua del pollo Que soltó el pollo y eso le da un sabor muy particular a la yaca Y le agregué onoto, que es como un colorante natural para que queden así amarillitos Miren que belleza, mire Estos colores, por dios, demasiado El guiso se empieza a ver así Y yupi yupi, yummy yummy Bueno amigos, estoy probando el guiso A ver que tal me quedó Está delicioso Creo que el guiso que para mí, yo siento que todo es una yaca es importante Tanto el guiso como la masa, o sea, tiene que estar suavecita Bien amasada, tiene que tener sabor, porque es una masa como que simple No la da Y siento que lo hemos logrado Ahí tengo los dos No hice uno porque siento que hice mucho guiso Que hicimos mucho guiso Y puedo dejar harina Y estoy haciendo un poquito más de caldo de pollo Este, que puse un muslito Entonces el muslito como que saca su sabor Y aparte le agravé Le agravé, le agravé Estoy hablando de ello Le agregue un cubito de pollo Para que Este ¿Y saben que se me ha olvidado? O sea, yo así como que Según yo Yo había agarrado todo Y de verdad Lo único que me faltó Fueron las pasas Nada más tengo tres cajitas De pasas O sea Estas Tres cajitas nada más Y esto No, no hay caso En esas ando mi break Y bailando Ahí está Bueno, esto me cae Está regatado Ay, bueno Este Ahorita Mi prima Porque viene mañana Mi prima a llegar ¿Sabes? Ustedes la conocieron Viene mañana Y Ay ¿Y cómo se llama? Y Yo la había asustado Le dije que No, vamos a ir a pasar las navidades Las navidades Vamos a pasar el fin de año Con En una casa Aquí Con Tony Dice Con ¿Cómo se llama? J Balvin Con Nicky Jam Y no sé qué Y ella así como que Ah Ok O sea Entonces ya Yo no puedo ir Porque yo la había invitado A que viniera Y Se sintió O sea En la nota de voz Así como que Ah Ok Ah Oh Me encanta la idea Wow Entonces yo veré qué hago ¿Qué hago acá? Porque me voy a ir a la idea de mentira Ay no Entonces Ahorita me mandó esta nota Ay no Qué fastidio Escribir Este Qué fino Prima Que estén haciendo alláquita Espero que les queden súper ricas Porque bueno Hemos comido pocas alláacas Dice que ha comido alláacas Y que No la dan Y que le gusta la canción Desde ahora Te cuento Acabo de ver uno de tus vlogs Estás subiendo demasiado Y no puedo seguirte el ritmo Porque Que maldito O sea que tengo problemas con Bueno Problemas no Que no tengo internet Y la recepción donde Estoy viviendo es malísima Pero ahorita Estoy En casa del compadre Porque Bueno No pueden escuchar todas las notas de voz Porque son muy largas Ella de verdad Que habla Ella sus notas de voz Son así que así Diez minutos Y yo O sea porque no me llamas mejor Las notas de voz No son Yera No Primis No No son de diez minutos Son de uno Máximo Uno Ay esta pepa O sea no me quedo esta pepa No soporto esta pepa Qué hago con esta pepa Qué hago con esta pepa Qué hago con esta pepa A mí ¿Qué hago yo? ¿Qué hago con esta pepa? ¿Qué hago con esta pepa? Ok Yo sé que hoy No es mi mejor Así como que Mi mejor momento Ya saben No es mi mejor apariencia La que estoy me falando el día de hoy Pero pues Ni modo Esto es lo que hay Y no hay más nada El día de hoy Esto es lo que hay A mí Tienes que Tienes que quererme Así tal cual Porque yo te quiero Así tal cual Dios mío A mí O sea He leído unos mensajes Que yo así como que No No había mibiris De N mibiris ¿No? Es una vaina Que yo digo Es en serio Dígame en el canal de belleza Ok Continúo porque Me había quedado sin memoria ¿Qué le hace pensar A esa persona Que los regalos Que yo hago Los hago Con el dinero De la persona A la que le estoy regalando O sea Para eso es cierto No hago ningún regalo Es un regalo Y aparte Y aparte ¿Qué le hace pensar A esa persona Que yo No tengo Mi propio Dinero Yo Trabajo Lo he repetido En 30 mil 500 vlogs Yo Trabajo Exporto Maquillaje Al mayor A otros países No tengo Que mostrarles Lo que yo Hago en mi vida Aparte que ustedes Ven solamente 20 minutos A veces hasta Menos De mi día Ok Yo tengo personas Encargadas En Venezuela En Colombia De eso O sea Me compran Productos Y yo lo que hago Es mandarlo Ya Tengo una persona Aquí en Miami Que se encarga De ir al correo Y enviarlo O sea Ni siquiera yo hago nada Tengo personas Encargadas de eso Y yo Cobro Ok Yo siempre quise Buscarme trabajos Que no tuviera que matarme Para ganar Bichuyo Entonces Por ejemplo Con YouTube Ok Puede que no gane Wow Así como que Uff Para darme la gran vida Pero gano O sea Gano algo ¿Sabes? Con la tienda El año Este año Me fue muy bien Lo último Porque yo abrí la tienda Ya como que No sé Como más de mitad de año Bueno Un poco tarde En el año Y me fue muy bien O sea Lo que hice En la tienda Me fue súper bien Luego la paré Porque quería Hacer otra cosa Que es que lo van a ver Este año que viene Que ya Se van a ir enterando Y he estado trabajando En eso No lo he podido mostrar Porque es una sorpresa Entonces O sea No es que Por Dios No es que no tengo dinero Tampoco soy una arrastrada Mantenida No lo soy Ya basta De levantarme Falcos ¿Ok? Para que me tengan La última ¿Para qué los regalos A WISE Si igual Compran los regalos Con su dinero? O sea ¿Quién te dijo a ti Que ese dinero? ¿Por qué? ¿De dónde lo sacan? ¿De dónde sacan esa información? ¿Acaso viven con nosotros? O sea ¿Están metidos En mi cuenta de banco? A ver Voy a hacer un video De preguntas y respuestas Porque ya me tienen verde De verdad Enemíbris Venemíbris Váyanse para otro lado Porque en este canal No las queremos Ni los queremos Porque hay un tipo ahí Que no sé si es tipo Es gay O no sé qué rayos Pero la tiene ahí Agarrada conmigo ¿Estás enamorada de mí? Te gusto Te afecto O sea ¿Te acuerdas de esa tipa La que decía Te afecto ¿En qué te afecta mi vida? No me veas y ya ¡Ah! Ya me he dejado Disculpa Les afro ¡Bum! ¡Pam! 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 ¿Por qué? ¡A mí ¡Miren! ¡Miren la primera! ¡Choco! ¡Qué linda! ¡Aah! Ahí está Mi cuñik ¡Muy cuñiqueada de una reta! ¡Sí! Mi cuñik Me va con la segunda Y esta es mi primera reta ¡Tie! Bueno Miren, a mi dirija que son las hojas que se usan para hacer las ayacas Son hojas de plátano Que también las usan para hacer tamales No sé si en México usen esta en particular Yo creo que sí Yo creo que las usan para hacer Sí, mira, ahí dice de hecho Hojas de plátano para tamales En México le dicen tamales Nosotros le hacemos ayacas Pero son un poquito diferentes Es una parte del relleno Y en Puerto Rico Les dicen ¿Tamales? ¿No? ¿Cómo ahora qué le dicen? Se me olvidó el nombre Ahorita si me acuerdo Les digo, ok, le puseis el pimpi ahí Porque no le había puesto el pañal Mala mía Bueno, mi dirija, este es el momento de la verdad Miren Esta ya quita Esta fue la que más trabajo me dio Porque la hoja era muy pequeña Vamos a ver Esa va afuera, ¿qué tal? A mi dirija, o sea, no hemos grabado más nada Porque No tenemos una mano más No tenemos una mano más No hemos salido de la cocina Literalmente Este Pero han salido bastantes ayacas Miren Miren Más cuatro que nos comimos ahorita Están aquí Lástima que no tenemos una olla más grande Porque si no como que todo Hubiese avanzado más Pero yo creo que salen como ¿Cuántas cuñas? Como cincuenta Como cincuenta ya Más o menos Mínimo Y bueno No me pude contener Y me estoy tomando una Coca-Cola Y escuchando gaita Arriba negra Vuelva a él Elito arriba Vuelva a él Esto es para ustedes Vuelva a él Quisiera tener ahorita De tu sentir los zanjos Quisiera tener ahorita De tu sentir los zanjos Allí reinchirrán Vienen colmas Allí reinchirrán Y muy arreglatil Allí reinchirrán Allí en el alentito Con su voz No se olvido nada Trae un sol en su mirada Con su boquita Coqueta y muy perfumada ¿Qué estás haciendo? De puti ¿Tú me estás decorando eso? Con queso No Ok Esa es la cosa que ocurre A mi Viri Son 8 de la noche Acabamos de terminar O sea Yo estoy que la espalda O sea No la aguanto Es así como que Todavía falta limpiar La cocina Ya avanzamos Limpiamos bastante Pero todavía falta Limpiar un poco más Y la verdad Prefiero como que sacrificarme ahorita Terminar de limpiar Lo más posible Porque bueno O sea Ya mañana es 31 Y quiero dormir Bastante No bastante Para recuperar Por lo menos Sabes todo el cansancio De hoy Que fue bastante Una pela fuerte Y Sabes No levantarme Que soy temprano Porque tengo que limpiar Porque la casa está Vuelta a un 8 Y Nada Voy a Terminar de limpiar Y luego Echarme un baño Porque De verdad Lo necesito Y luego Poner mis pies En una ponchera De agua Con hielo Porque los tengo hinchados Mi amor Tengo esos guanetes Hinchados No Tengo retención de líquido Tengo los pies Para hacer un ñame A mi Vería un ñame Y me estoy tomando un pesito Y bueno Perdón que hice Que se aguantaran Esta cara Destruida Todo el día Pero No me arreglé La verdad No me arreglé No puedo hacer más nada Yo sé que a lo mejor Pues Estuvieron ahí Sufriendo un poco Al verme Pero ni modo Lo único que me salva Es lo de la micropigmentación Que me hicieron Que no me tengo que Ni siquiera Maquillar la ceja Pero bueno Voy a terminar De limpiar Este es buenísimo Mi Viri Por cierto Este sí para limpiar ¿Cómo se llama? Que es el refri Todo lo que sea así De acero Van Esto es buenísimo Te lo deja Súper súper pulido Por eso Eso siempre está así Súper limpio Porque esto Es muy bueno Y esto Para el mesón blanco Este Todo Bueno Realmente toda la cocina Es blanca Y una cosa que Mi cuñillo Le vamos a recomendar Ah pero lo voy a tener Que van Sí Bueno Después se lo recomendamos Es para Limpiar Todo lo que sea blanco Es una cosa Fenomenal O sea Los muebles Los muebles Estos de la sala Son blancos Pero como Estefano Brinca Y Babyboot Brinca sobre ellos Se ponen negros Y ese Esa cosa Los limpio Los deja blancos Así de Recién salidos Del De la moblería Y sí Bueno Yo soy adicta Que todo se vea blanco Si Si algo es blanco Tiene que verse blanco No puede verse Amarillenta Tiene que verse blanco Si algo es negro Se tiene que ver negro Hay que respetar Los colores En mi vida Bueno Voy a terminar De tomarme mi Tecito Y me voy a Terminar de limpiar Y después Me voy a estar en mi baño